Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en Root of Pacha, estamos en el episodio número 2 y bueno, ha tenido muy buen apoyo el primer episodio, de verdad ha tenido muy buena aceptación así que os lo agradezco un montonazo, espero que sigáis apoyando las series y para la gente que esté llegando nueva, que sea el primer vídeo mío que veis o si habéis enganchado ahora la serie, recordar que al final del episodio tenéis una lista de reproducción la cual tendrá todos los episodios en lo que tengamos ahora mismo cuando estéis viendo el vídeo y también si dejáis el like y un comentario por favor para seguir apoyando a la serie y para seguir apoyándome a mí y seguirme motivando y todo eso pues se agradece un montonazo de verdad y eso nada más sin más dilación vamos a pasar he pensado que el juego lo vamos a ahora mismo lo vamos a hacer sin ningún corte a lo mejor algún corte que haya pero vaya poca edición porque quiere quiero que el juego esté grabado 100% en el canal vale entonces si ya llega un momento que se repite mucho las cosas o que hay que dar muchos paseos o que pierdo mucho el tiempo así que lo recortaré pero si son parte así nuevas partes importantes del juego y todo eso lo dejaremos lo dejaremos al completo vale espero que os parezca bien yo creo que es lo más adecuado ya hablando de un juego nuevo y sin más dilación vamos a pasar a lo que es el juego si no recuerdo mal ahora tenemos el tótem de fre es difícil de llevar habla con fre vale ahora lo miraremos en el mapa es el chico que está aquí en el río al lado de casa así que sin problemas y tenemos que hablar con oca y tenemos que hablar con boda también vale así que venga vamos a salir a ver lo que tenemos hoy por hacer vale bueno lo primero que nos toca hacer es regar no y como tenemos que ir al río no han cortado el paso no ha vuelto a crecer toda la hierba y la piedra está aquí en medio no porque esto yo en el último episodio lo tenía lo tenía desbloqueado para poder venir aquí ya que estamos aquí vamos a hablar con este chico con fre un tote de oso me encanta pescar pero no sé si estoy listo para que el clan dependa sólo de mí podrías ayudarme atrás atrapando y contribuyendo tres peces eso sería de gran ayuda así claro vamos a hacerlo vamos a pescar y hacemos esta misión también vale y la dejamos hecha esto ahora hay que mandarlo al al cofre este para enviarlo y venderlo entre comillas ya está escamos por aquí venga otro más hacen falta tres y eso me está gustando mucho el juego me alegro muchísimo que os esté molando también en el canal y eso si dejáis el like y un comentario y eso de apoyo pues la verdad que se agradece aléjate que ha pasado desarrollado vale eso es lo que pasa cuando se rayan pues que tiene nuevo récord de puerco spin vale nos queda uno más y eso que me alegro muchísimo y que espero que sigáis dejando vuestro light weto y vuestras cosillas porque me gusta mucho pues eso que tengan muchísima aceptación así que perfecto vamos a alejarnos rápidamente y lo atrapamos mierda está debajo de la roca ahora vale tenemos los tres peces vamos a aguas someras atrapa y contribuye tres peces vale ese lo tenemos y ahora seguiremos hablando con los dos chicos esto que teníamos que hablar lo de la semilla silvestre quedamos creo que las semillas silvestres son las que hemos plantado la zanahoria y eso que nos encontramos por ahí por por ahí por lo que viene siendo el mapa voy a llenar esto que al final me voy y no lo he rellenado tendré que venir un par de veces a rellenar lo que viene siendo el obre vamos a regar por aquí y bueno en el trailer que vimos en el canal y todo eso y bueno y en sting también lo podéis ver que hay regadío automático bueno 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 hay un montón de cosas van a molar mucho ya en el primer episodio que os lo recomiendo si no lo habéis visto que lo vierais ya teníamos un minijuego el de la piedrecita la verdad es que está súper súper entretenido y la verdad es que mola muchísimo el juego decidme vosotros por ahí por los comentarios si os lo habéis pillado si os lo vais a pillar ahora mismo está de oferta cuando estéis viendo este vídeo estará de oferta todavía pero creo que acaba la semana que viene o por ahí no lo sé en terminará pronto la oferta vale vamos a hablar con esta chica ya que ha venido y yo es muy fácil hacer los regalos habrá le encantan las patatas como a papá vale supongo que en es aquí también nos podemos casar y todo eso vale ya lo estuvimos viendo con lo que nos podríamos comprometer y todo eso entonces habrá que empezar a dar regalos a la gente tenemos cuatro zanahorias más bueno ahora mismo no la vamos a dejar ahí vamos a hablar con él y groc que es nuestro abuelo incluso a mi edad sigo esperando con ilusión la fiesta del clan vale vamos a mirar en el mapa rápidamente donde está el lobo este oca no que se llama y boda nos falta boda está arriba vale vamos a tirar para arriba esto no se puede recoger todavía vamos a hablar con boda por aquí todo lo que necesitamos es un agujero lo suficientemente profundo para que el agua fluya y alguna roca para contenerla recordar que esta muchacha no iba a hacer un pozo que era una de las misiones yo lo llamo pozo yo también te he hecho uno con los materiales que me trajiste había que darle como bien 20 piedras y ahora nos da lo que viene siendo el pozo un momento si me diré esto no lo tendré desbloqueado no entonces voy a soltar cosas porque oca lo mejor nos da cositas el pozo vale pues el pozo no va a venir bien no sé si después se puede mover vale como después no se pueda mover es una cagada pero bueno lo quiero dejar lo vamos a dejar aquí ahora mismo espero poderlo mover no sólo se puede eliminar pero bueno yo creo que tendremos la fabricación no en plan podremos hacer nosotros un pozo no vale podemos fabricarlo nosotros sin ningún tipo de problema y secadero solar también por si lo queremos mover o cualquier cosilla pues lo podemos mover bueno no lo hemos puesto todavía no sé para qué sirve esto es que no me deja ponerlo aquí mantén para ignorar la cuadrícula a mira si me deja ahora si me deja ok ahí no me deja pero aquí sí vale pues lo vamos a poner aquí abajo ahora mismo no vamos a dejarlo ahí y esto para que servía no se lo miraré supongo que para meter cosas no si le damos a la equis se van enviando las cosas no perfecto de esto nos tenemos que llevar tres si no recuerdo más mal nos llevábamos tres para donarlo y para qué sirvía esto un segundo que no me acuerdo el secadero este aquí no aquí curó con su potente rayo puede secar los productos para conservar conservarlos mejor supongo que será para la carne y eso no supongo no lo sé vale lo único que nos traemos son estas cositas hago así y la envía vale perfecto vamos a coger lo que vienen siendo las plantas ya sabéis que tenemos que subir niveles de todo y en el mapa quiero buscar a oca que estaba aquí abajo no vale tenía razón te dime me ha vuelto a contar la historia nuestros ancestros imitaban a los pájaros para acercarse a su presa con el servicio adecuado los animales no huía vale este hombre lo que me iba a enseñar era como a poder no acercar a los animales y poder no hacer como amistad sabéis de los animales esto me da que pensar sobre nuestras flautas las que usamos para los rituales las danzas algunas parecen pájaros he pedido a cree que haga esta flauta especial estoy segura que es una chica creo que era un chico en todo momento estoy segura de que funcionará vale no ha dado la flauta y con esto podemos domesticar lo que viene siendo los animales que la demos lo probamos porque no vas a intentar hacer unos nuevos amigos aproximadamente de danza e intenten interactuar con él vale como era para darle al siguiente a la y vale una vez al día podrás armonizar con el animal a través del minijuego hasta que todas las notas estén llenas vale cuando te armonices por completo tendrás disponible más acciones como hablar que incrementará tu amistad con ellos los días más tarde podrás invitar a animales salvajes para que vivan en los campos mientras que otros viven en tu casa o vale podremos tenerlos como más cota o si son jabalí para tener carne no supongo también puedes tocar la flauta en un radio sin seleccionar un animal en específico reaccionarán según su estado los animales salvajes mostrarán si te reconocen y los animales con los que te ha relacionado por completo incrementarán su amistad vale perfecto pues vamos a probarlo ahora mismo vamos a tirarle un segundo vamos a mirar lo del tema de las misiones ahora mismo esto ya lo hemos hecho y esto hay que esperar todavía porque se están haciendo vamos a tirar para el bosque y vamos a mirarlo entonces el bosque estaba por aquí arriba así vamos a hablar con este chico ya todo el mundo que nos vayamos cruzando vamos a hablar un poquito para ver un poco de lore y todo eso ya sabéis que el juego es nuevo entonces no sabemos nada y vamos a vamos a ver qué bueno volver a ver un poco de verde pues sí está muy bien ok vamos a tirar por aquí vale la flauta donde se supone que la tenemos aquí vale tocar la flauta vamos a ver si vemos algún animalillo chica que hace aquí parece que hay algo especial en estas tierras esto se puede coger se puede coger vale estas son semillas de habas y de aquí podemos coger anda mira se pueden coger piñas no 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 por favor ah bueno aquí no me dejarán vale son las que están así en marroncito oscuro las que están claras todavía no se puede supongo que estas setas se podrán coger sí pues me lo voy a llevar esto en no sé para qué servirá pero seguramente que si te lo ponen ahí es para algo piña silvestre seguramente para hacer comida o cualquier cosa para después cuando vayamos a la mina o cualquier cosilla pues nos vendrá seguramente que bien así que no lo vamos a llevar por si acaso y vamos a tener un conejito como primero vamos a relacionarnos 3 2 no no me acuerdo del minijuego como era ostras hay que darle dentro me gusta mucho que sean todos minijuegos de esto olé tenemos un animalito a ver inspeccionar tenemos una de dos supongo que se atrae en el mapa mira sale en el mapa el conejo nuestro sabéis entonces guay solo se puede uno al día y la flauta tiene varios usos al día solo la puedes usar ya lo veis cuatro veces ahora mismo esto es otro conejo vamos a buscar otro tipo de animal no vamos a coger cuatro conejos no no vamos a ser tontos tampoco vamos a buscar algún jabalí o algún cerviz un cerviz un cerviz yo yo que sé una cabra o lo que haya vamos a ver eso sí vamos a recolectarlo todo mira mira un jabalí un jabalí vamos a acercarnos el jabalí será más complicado que el conejo claro vale yo no sé si en la demo era así en el minijuego o era un poco diferente recuerdo que era un poco diferente vale no está ya está listo inspeccionar tenemos uno de dos ah mira no va a ser muy difícil tampoco vale pues tenemos ya jabalí vamos a mirar otro ah mira este que está haciendo he tenido un sueño de lo más extraño necesito meditarlo vale sigue sigue tu otro rollo yo como si no existiese mira ahí hay cabras vamos a buscar las cabras un cabrito esto es un cabrito o que es relacionar vamos a darle vamos a tocar una vez ahí en medio a ver lo que pasa porque a lo mejor no merece la pena hacerlo uno por uno a lo mejor si lo haces ahí en medio a lo mejor se relacionan varios y es mucho mejor no porque creo que no hay diferentes más animales inspeccionar vale y si la uso aquí vale no se lo que ha pasado pero bueno ya está ah no y no se gasta los usos ah perfecto pues vamos a coger a este mismo no porque es diferente yo que sé creo que no hay otro tipo de animal ya creo que solo estaban los jabalí las cabras estas y los conejos no si no recuerdo mal más adelante seguramente que haya más animales seguro 100% vale pues ya las tenemos y todas estas serán nuestros animalejos como veis ahí está nuestro conejo nuestro jabalí y nuestras dos cabras que estarán por aquí por aquí he visto patatas así que ahora puedo usar la flauta a este le suena a este no le suena claro porque este sí que nos conoce pero y como llego yo a esas patatas no puedo llegar no esas patatas no puedo llegar verdad pues no sé como se llegan ahora mismo yo lo que quiero es ir aquí arriba vamos a ver lo del tema de creo que hacía falta de bloquear algo pero vaya yo me voy a llegar vamos a intentar pescar un poquito por aquí para ver si encontramos algún pez diferente porque siempre hemos encontrado los mismos los puertos los de estos los puertos con espines o no sé qué hostia esto es nuevo bueno es nuevo claramente yo nunca he venido por aquí un atajo hacia la aldea ¿quieres volver? no no ahora mismo no ostras es un atajo vale pero vamos a probar porque si es un atajo a lo mejor desbloquea una nueva salida en la aldea ¿sabes? y y nos pilla más cerca que la que tenemos por lo menos para venir cuando tengamos desbloqueado lo que es la mina voy a probar esto a ver lo que nos cuenta porque si no me confundo esto había que hacer algo por aquí este poder aún queda fuera de tu alcance vale si nos tienen que dar algo había algo que no no lo daban y ya si que podíamos entrar se destruía lo que viene siendo la pared y después si era como un minijuego tenía que ir buscando las piecitas para salir ah no hemos dicho que íbamos a pescar ¿no? bueno nos queda poco tiempo para pescar no se puede correr más una pena la verdad voy a poder correr un poco más vamos a pescar algo no sé si el tiempo se para cuando estamos en pesca y los tres mil sesenta y seis eso no sé lo que son vale nos alejamos y atrapamos que sea uno diferente vale nuevo pez eh un martillo vale un pez martillo está bien quería un pez diferente siempre el mismo no no lo quería la verdad la mayoría va a ser para vender y para conseguir un poco de de dinerete uh se activan rápido y este es más largo estos no son tres estos son cuatro así que supongo que será un poco más complicado incluso un poco más caro ¿no? ¿no ha dado? un tridente oh está guay me gusta el minijuego en realidad de la pesca es sencillo es es fácil vale este ya lo tenemos pero bueno lo volvemos a pescar y así podemos vender alguno y ya está nuevo reco de martillo vale mientras que tengamos hueco no tenemos problema ahí se aparece otro pez a ver este cómo está y este mmm son los tres iguales creo los tres tienen tres niveles de difusión facultad así que vamos a pillar este y nos vamos a ir a dormir no sé si plantar las cuatro zanahorias esas que tenemos vamos a irnos rápidamente y vamos a coger el atajo este a ver lo que nos desbloquea espero que me deje pasar por el atajo y no me haga dar toda la vuelta porque entonces la vamos a liar a ver ah vale volvemos aquí perfecto ya está todo el mundo metido en su casa vale voy a dejar unos peces por ahí para contribuir un poco más por aquí a ver de esto dejamos no de este a ver si hay algún atajo que me deje dividir eh transferir agarrar varios vale es aquí ya está agarrar y lo ponemos ahí ya está vale lo demás lo vamos a guardar y nos vamos a dormir claro los peces se pueden dejar aquí o qué se pueden dejar aquí los peces y la carne voy a probarlo un segundo voy a llevar esto vale ya no hay más hueco no pasa nada este lo dejamos aquí y vamos aprendiendo a ver lo que van haciendo esas cositas no vamos a dormir a ver lo que pasa voy a dormir aquí no aquí queréis ir a dormir por hoy sí vamos a dormir contribuciones ah vale esto es prosperidad del clan contribuciones del clan 1100 1163 tus contribuciones 57 14 total 71 vale guardar y esos 71 se nos suma aquí ¿no? sí vale las manitas esas son como la moneda las cuevas llaman una energía parece fluir en las cuevas vale empieza la historia ya del tema de las cuevas y esas cositas antes para saltar no 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 vale esta es la cinemática que tiene que saltar para poder entrar ahí vale ahora lo que nos cuenta hemos completado las misiones nuevas señales de humo a ver el diario vamos a ver aguas someras habla con Fred vale y investiga las cuevas ok y lo de cultivar pues sigue ahí ¿no? 0 de 4 el abuelo sigue dormido por ahí pero bueno pasa nada está lloviendo no tenemos nada que hacer vale y esto es seco carne roja secado por curo se ha encogido así que es más fácil de llevar y durará más trinente seco se ha encogido así que es más fácil de llevar y durará más ok ah no he mirado a ver si vale más a ver tengo no tengo un pez o una carne bueno vale pues ya está los tenemos ahí ya está no pasa nada guay 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 no tenemos que pescar ni nada solo que tenemos que hablar con somera que vamos a ver dónde está en el mapa está en su casa se supone y las cuevas pues ya sabemos dónde están ¿no? pero necesitaría algo de material ¿no? para hoy sí que podemos plantar las cuatro zanahorias que tenemos aquí de sobra vamos a pillar esto vamos a pillar algo de madera por si acaso hicieran falta uno, dos, tres y cuatro aquí vale y las tenemos zanahorias de cosecha en no se saben cuántos días vale pues ya lo tenemos vamos a buscar a esta chica que debería de estar pues ostras está bastante abajo vamos a buscarla vale aquí supongo que será para comprar algo ¿no? a ver o no esta chica no era la que nos daba acre con este tiempo el trabajo tendrá que esperar a mañana ver herramientas esta muchacha es la que nos dan las herramientas no hace falta 30 de zilex bueno este 15 de zilex fibra y madera todos los demás lo tenemos faltan recursos contribuciones 100 vale es barato pero necesitamos el zilex que todavía pues no tenemos no tenemos porque no hemos ido al a la cueva claramente esto lo podemos recoger lo podemos recoger esto falta unos días vale y esto sigue faltando unos días ¿no? vale aquí vive esta muchacha sí vamos a ver lo que nos cuenta que bien que bien siente tener a otro pescador en el clan claro aquí hay peces pues es de los pescadores de hecho este ahumador ayuda a conservar los peces más tiempo no es lo mismo el ahumador que el secador ese que tenemos también funciona con la carne pensaba que lo que teníamos era como un ahumador pero parece ser que no que el ahumador es esto preserva la comida ahumándola con sus potentes rayos puede secar esto lo seca y esta la ahuma vale no sé cuál es la diferencia exactamente pero la tenemos ahí deberíamos de ir limpiar esto no el sile se podrá conseguir de aquí no vale vamos a ir para las cuevas vale porque ya que le hemos descubierto vamos a ir para allá y la vemos no quiero gastar mucha energía voy a soltar esto por aquí al lado este por aquí y lo demás vamos a meter el pescado esto lo voy a soltar y este pez sí que lo voy a poner aquí en el ahumador a ver lo que pasa bueno nos podremos ir ¿no? supongo no le pasará nada ¿no? vale pues sí vamos a vamos a tirarle claro vamos a entrar en algunas casas que veamos así un poco diferente esta es donde contribuimos a ver lo que nos cuenta por aquí o a ver si alguien vende algo aquí no no es que vendan algo es que vale esto es hablar bailar pero habrá gente que te vendan cositas ¿no? ¿cómo? intercambiar todavía estoy recolectando hierbas dame unos días para organizarlas otras vale con esta chica podremos intercambiar hierbas ok está muy bien sí sí esta es la porreta del clan y los demás pues somos somos los que los consumimos y ya está pero aquí va todo por intercambio bueno y comprándolo por manitas de esta no sé cómo se llama la moneda en realidad mira que la he dicho a veces pero hay tantas cositas vamos a entrar aquí a ver lo que nos cuenta hablar es un gran día para pasar el rato dentro de los con los amigos pues sí la verdad esto es hablar hablar y bailar a este chico si nos vende algo intercambiar necesito despejar el camino a la sabana antes de volver a la caza de nuevo vale este nos intercambiará cositas de caza ¿no? lanzas a lo mejor pieles de animales algo así ¿no? o carne no lo sé supongo vamos a pescar aquí un poquito lo sabéis esto es como muy nuevo en esto pues ya está deberíamos de de haber plantado la cosecha que llevamos la que hemos recogido allí pero bueno este pez es el mismo y este este es diferente tú este tiene cuatro vamos a pescar este puede ser que no sea el mismo del lago no, no es el mismo este es otro así que este me interesa la verdad aléjate sí y lo pillamos no pez el tic tac vale vamos a pescar otro a ver si sale otro nuevo este es nivel 3 vale este lo tenemos a ver si sale otro y lo pescamos si no para el ahumador y ya está ah bueno cuando está debajo de la piedra no se puede vale pues vamos a dejarlo ahora mismo tenemos esos dos no quiero gastar mucha más energía quiero ir rápidamente para para el tema de de la mina esa no quiero coger muchas cosillas porque no tenemos apenas huecos vale hay habas por aquí supongo o es que están plantadas no, no es que hay que cosecharlas también ah bueno esto no no ocupa huecos ¿sabéis? esto se va a la bolsa y eso no ocupa huecos en tu inventario eso está bien nuestro conejo era uno que está más para acá este puede ser creo que era este ¿no? esto no gasta energía ¿no? supongo a ver si no nos encontramos nuestros animales y así pues por lo menos creo que era este o el que ha bajado ahora mismo puede ser que sea el que haya bajado ahora mismo y estemos con uno diferente conejo confío en ti si tuvieses casa propia podrías inventarlo a vivir contigo ¿no tenemos casa? en plan ¿vamos a poder tener nuestra casa propia? convertir en mascota vale esto es que no lo podemos llevar a la casa acariciar que guay ¿y tú? convertir en mascota opciones renombrar ostras que tenemos a leoncito leoncito yo que sé por ponerle leoncito ahí lo tenemos vale pues ya lo tenemos eh nuestras cabras ¿cuáles son? ah bueno si toco aquí en medio la mía sabrá qué es lo que estoy tocando ¿no? o me reconocerán ¿no? el sonido pero parece ser que no este abuelo no era ¿era esto? inspeccionar sí era esta vamos a tocarle a ver lo que nos dice porque a lo mejor de las cabras sí que se pueden sacar algo ¿no? leche o yo que sé vale el minijuego está bien bisconfía en ti idea nueva más rápido que ir corriendo si tan solo tuviésemos donde meter a los animales en el clan vale nueva idea nos hemos logrado acercar a estos animales ostras ostras espérate que se han empezado a desbloquear cosas parece que nuestros amigos animales te echan de menos cuando te vas Kroll cree que puede ayudar vale ver idea vale no se puede ver después iremos a hablar con él y nos lleva mucho tiempo a atravesar las tierras conocidas puede que Oka tenga una idea que nos pueda ayudar vale como un transporte ¿no? podremos conseguir vale pues venga vamos a seguir porque al final no llego yo allí arriba ¿eh? que ha pasado mediodía ya ¿eh? al adunto ha pasado mediodía es que yo no sé si se para el tiempo cuando la semilla ostras las semillas sí que se pueden recoger porque ya os he dicho que no ocupan espacio no ocupan lugar así que las recogemos todas que después podemos sembrarlo sin ningún problema y encima hoy que está lloviendo muchísimo muchísimo que mejor vale por aquí estaban nuestros bichejos si le damos click derecho se ve si es el nuestro o no es el nuestro ¿vale? entonces vamos a darle rápidamente yo espero que se pause tío porque es que si no no me da tiempo para hacer todo lo que quiero hacer quiero tener por lo menos unos cuantos animales y ya no lo dejamos ahí colocados ¿sabes? para en cuanto que podamos meter animales en algún lado ostras he fallado tú cabelí salvaje confía en ti creo que tiene una idea vale perfecto podemos acariciarlo no a este no podemos hablar con él empezamos loco tú estamos hablando con jabalís vale pues recogemos esto y seguimos para adelante ¿cuánto llevamos? media hora ya venga va va quiero hacer ah es verdad la tortuga esta tú había diferentes ¿no? ah hay hay un trela que hay el verde ok haz lo que practicamos no recuerdo mis líneas bueno ¿van a salir todos? los tengo bluetooth y el otro ¿cómo se llamaba? dom no te pongas demasiado dramática esta chica yo nunca lo haría suspiró ¿cómo se llaman estos animales tío? que no me sale el nombre las cuevas son un laberinto de desafíos construidas por los totem más desafiantes no será fácil pero tú puedes para superar estos desafíos deberías demostrar tu fuerza rompiendo rocas yo rompo todas las rocas que haga falta hombre vale lo siento buena suerte vale vamos a ver qué tal entramos del tirón nos ponemos esto vamos a hablar con él hola Trela tienes que aplastar rocas vale no había que darle ningún botón ni nada buena suerte en tu desafío Trela porque me llama Trela no entiendo no sé lo que significa Trela tío ¿por qué me llamas Trela? eso es diferente eso no se puede coger ¿no? hey ¿y eso? ah vale que está goteando el agua ahí pensaba que era un animal ok por ahí podemos tirar su creo que había varias puertas mira ve que hay otra puerta por aquí habría que picar un poco más para que se abra esta y ahora tú ya decides por dónde tirar ¿no? vamos a tirar por esta vamos a hablar con esta gente tan segura como que un árbol es fuerte nuestra relación será igual que fructífera Trela emparejar los símbolos de las estatuas son mi pintura con mi pintura fue idea de dom pero me gusta mucho cómo me han quedado la piña y la granada que he dibujado en este quiere asegurarse de que siga siendo un secreto o ya da igual vale la piña y la manzana esa algo tiene que ver eso con con algo seguramente no sé no sé si hay que romper algo o que hay que hacer vale sí había que seguir rompiendo por ahí podemos volver para atrás y después para adelante sí se puede volver para atrás un segundo voy a mirar lo que había en la otra sala ya os digo como es todo nuevo me gusta investigarlo y como no tengo ninguna bulla mira que aquí están los dos muchachos este puede que haya nada más que hacer ¿no? supongo o habrá que presionar aquí este poder aún queda fuera de tu alcance vale todavía no se puede ok pues tiramos para allá entonces vamos a tirar por aquí no había otra puerta ¿no? por aquí no solo está esta ahí no sé lo que será vamos a ver lo que nos cuenta antes de pedirle un favor a los totem debes ofrecerle tu amistad en forma de un regalo las pistas están en las paredes con símbolos que coinciden con los que quieren los totem a la piña y ver pinturas honra este totem con lo que deseas y serás considerado digno de su atención el totem acepta la ofrenda ¿estás listo para empezar el desafío? sí ¿no? qué suerte que he cogido una piña antes este desafío pondrá a prueba tu capacidad de observación yo esto no lo desbloqueé ya en la demo intenta llevar la cuenta ¿cómo? bueno ¿me van a hacer pensar? bueno estamos flipando no entiendo no me he quedado pillado sé que a Pacha le encantará este desafío sí, sí pero no se ha acabado ¿a cuántos de nosotros has visto Trela? estaban ellos tres el azul cuatro lo siento Trela no está bien ¿quieres volverlo verlo de nuevo? sí vale lo haremos de nuevo no se lo digas al resto ¿eh? ¿cuántos de nosotros has visto? vamos a ver uno el corazón la estrella naranja cinco vale llevamos cuatro ponese cinco cinco ¿no? cinco si no es cinco pues le damos otra vez y le damos seis yo que sé venga ¿a cuántos de nosotros has visto? a cinco lo has conseguido tenemos tótem adulto en un abrir y cerrar de ojos logro desbloqueado muy bien se supone que no no le ibas a decir eso a Trela me están llamando Trela ¿vale? deberíamos admitirlo verás Trela un tótem tiene su propio rito de paso y este es el nuestro si os ayudamos a recuperar estos desafíos podemos enseñar al resto que estamos listos para servir a Pachá pero no lo pondremos no lo pondremos fácil tampoco también estamos a prueba nosotros así que buena suerte Trela a ver lo que nos cuenta ¿y ahora qué? casi se me olvida ¿por qué? cuando veas este símbolo podrás utilizar nuestro poder para viajar rápidamente por las cuevas hay desafío más allá de la puerta que se acaba de abrir que vaya bien entre la ostras que guay ¿no? vale es tipo el ascensor ¿no? supongo hazme un segundo ya por mirarlo bosque vale eso es la salida directamente porque no hay más ¿no? solo hemos visto uno ahora mismo mira este es el Silex cojones este es el Silex seguro seguro ahí estamos nos han desbloqueado otra misión ahora la miramos nos vamos a llevar el Silex porque no hace falta para el hacha y esas cosillas así que vale ahora leemos la misión a ver un segundo vamos a ver con Silex Acre podrás hacerte mejores herramientas vale ya la hemos descubierto sin querer pues vale te lo dicen ¿vale? una vez que desbloquea el Silex te lo dicen ellos vale ahí hay una puerta que se debería de abrir en cualquier momento mientras que no se abra pues yo sigo picando el Silex seguimos picando no sé si con dejarlo pulsado vale ah vale con dejarlo pulsado no hay que estar haciéndole clic me puede abrir la puerta por favor gracias digo se me va a acabar la energía pichita vale tiramos cogemos Silex ya se me va a acabar la energía no te queda energía come algo o descansa un poco vale pues nos vamos ¿no? ¿cómo es para salir? ¿y esto? el botón queda fuera de tu alcance hablamos con este muchacho Don y Tom me han estado evitando hay algo que me duele que me huele mal peces y medusas peces y medusas vale pero yo me tengo que ir estoy sin energía estamos sin energía así que lo que vamos a hacer es coger el totem ese y siempre habrá que retroceder pues por aquí ¿no? bosque ya ve y si le doy aquí totem de gliptodonte vale perfecto pues ya sabemos cómo viajar rápido y más adelante pues habrá otro totem y así será como un tipo de ascensor más o menos de estado de vale para poder ir andando por los niveles si quiero volver quiero volver estoy muy cansado y esto lo vamos a poner en el ahumador a ver lo que pasa a ver si lo venden más caro espérate un segundo ¿puedo ver por cuánto me darían esto? vale por 37 y 19 19 el pescado simple vamos a mirar lo que me daría el ahumado que he puesto antes de un ahumar aquí a ver 28 y este 19 pues sí nos da más dinero la verdad así que lo podemos ahumar y venderlo lo podemos vender cuando cuando nos haga falta lo que necesitaría sería hacer un cofrecito ¿puedo construir sin tener los materiales? un segundo no me hace falta tener los materiales ok 5 de piedra y 10 de madera al revés 5 de madera 10 de piedra agarrar y 10 agarrar y lo ponemos ahí vale y ahora le damos aquí aquí fabricar vale y lo ponemos pues vamos a ponerlo aquí seguido este lo vamos a pintar de verde uy pintar de verde venga y aquí pues vamos a llevarnos pues todo esto ahora mismo la setita esto esto y los pescados y estos se pueden quedar aquí con estos materiales que lástima que no se ordene solo pero bueno lo ordenamos nosotros rápidamente y ya está no pasa nada bueno mejor así lo puedo tener así yo separado bien ¿sabes? la carne estos son pescados y estos son carne y ya está hay varios y ahora aquí pues lo único que vamos a hacer es abrirlo y meterle todo esto esto sí que me da un poco igual como esté organizado y creo que listo ¿no? ya es tarde también así que vamos a dormir ¿cuánto tenemos? 45 minutos frase que se ha pasado muy rápido tío quiero jugar más la verdad me está gustando mucho no has contribuido vale no pasa nada guardar primavera día 5 año 1 va vamos a jugar un día más ¿vale? y no sé si grabaré otro episodio más de continua porque joder me está gustando muchísimo así que espero que le dejéis vuestro like y esas cositas que madre mía lo que me está gustando esto vale tenemos un montón de cositas se supone a ver habla con higro ¿vale? consiguiendo nuestras cositas vale vamos a terminar de cosechar no sé si es que las puedo volver a plantar o no sé no tengo ni idea vale se supone que ah no conseguimos la semilla y ahora ya tenemos lo que viene siendo la fruta vale la semilla hay que farmearla ¿no? cosecha en no sé cuántos días y este este ya sí sabemos en cuánto se cosecha ¿no? pero bueno no pasa nada ¿merecerá la pena vender esto así? ¿sabéis lo que os digo? ¿merecerá la pena venderlo así? ¿o no? 21 y 11 vamos a guardarlas ahora mismo ya tendremos muchas y ya está no pasa nada esto lo vamos a soltar por ahí podríamos vender peces mismo vamos a venderlo lo ponemos a vender que seguramente que nos haga falta vale tenemos que hablar con nuestro abuelo que está aquí dentro porque no ha salido todavía y vamos a hacer unas cuantas misiones ¿vale? a ver las ideas esas y a ver si podemos comprarle no podemos hablar todavía está dormido a ver espero que que estés abrigado si no me ves abuela mira estoy súper abrigado ¿no me has visto? ¿qué cojones? estoy vaya vale en el mapa te pone con quien tengo que hablar mira te lo pone aquí con oca y con una chica de ahí vale pues vamos a tirarle para allá no sé lo que podremos recolectar vamos a mirar en el mapa aquí se supone que hay semillas de zanahoria pero todavía están creciendo y por abajo hay semillas de tomate y en el bosque hay semillas de de lo otro de ¿este quién es? es agradable como todo se reúne en días como este vale solo podemos vamos a bailar con él ¿no? ah no no me deja perfecto perfecto ya está ¿y esto qué es? para pintar hablar mira con esta mujer podemos intercambiar vale esto es para para decorar ¿no? más que nada silla gatuna mesas iluminación masilla alfombra decoraciones de pared y otros ok ya sabes dónde encontrarme si quieres algo más tarde ok pues sí tenemos que mirar porque nos han dicho que podemos tener casa propia ¿no? se supone no están listas yo tengo una gana de pillar eso aquí teníamos que hablar con alguna chica no en la de arriba en esta de aquí arriba en verdad con acre bueno no con el hombre este construir ¿eh? ¿podemos construir? a ver choza pequeña vale 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 ok y con acre hacen falta 15 que lo tenemos esto es un martillo y esto es un hacha una piedra rompe con una asa su potencia es mayor que la suma de sus partes ¿pero el martillo para qué sirve? ¿para construir o para qué? un cubo de agua grande contiene más agua que un odre y puede regar tres plantas tres plantas a la vez solo 20 pero claro hace falta 200 de los otros 250 ok ok vale aquí nos construyen la casa que vamos a vender lo que viene siendo el pescado ahora mismo y vamos a vender más cosas quiero tener ya mi casa y quiero tener más cosillas mandamos todo esto también y voy a poner más cosas y mandamos más cosillas y ya lo que sí es que hay que farmear el tema de los de los materiales a ver si nos da tiempo a comprarlo todo aquí tenemos zanahorias que las podríamos vender dicen que son muy musicales esta raíz morada llega a lo profundo del mundo zanahoria ok pues no sé si vender algo más esto vale 20 es que no sé si después te harán falta para algo hierba medicinal para el resfriado puede resfriar en qué momento en qué momento te puedes resfriar tío vale vamos a ir para 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 esto para a ver si lo digo en algún momento pensadrá tenemos que hablar con oca tú a ver lo que nos puede dar para ir más rápidos oca vivirá aquí y dentro vive vamos a ver ya ya hablo con todo porque mira este nos da intercambio de algo sombrero sombrero de cuerno objeto clave restante uno sombrero de gatito vale estos son sombreros todos ¿no? atrás qué golpe le he dado al micrófono tú nunca me decido vale ¿y tú? ¿qué dices? discutir idea no quiero saber tu idea los animales sin duda son rápidos si tan solo pudiéramos ser igual de rápidos de este modo podríamos movernos más rápido y llevar cosas más lejos objeto requerido cualquier raíz raíz zanahoria y fibra oca quiere intentar un par de cosas para ver si podemos montarnos en lo mundo de los animales tú pero tú 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 en este juego pasan muchísimas cosas en un episodio y ¿qué título le pongo? pasa de todo en un momento ¿podemos tener animales ya? voy a por eso lo siento que esté dando mucha vuelta que esto que lo otro pero me emociono me emociono la verdad yo no he vendido esto ¿no? me hacen falta tres ¿no? me las llevo todas tampoco nos vamos a ser rata y esto también lo necesito porque no me acuerdo bueno lo podemos mirar aquí ¿no? supongo oca ver idea se llenan tres y diez vale las tenemos las tenemos las tenemos vamos a tener un animal lejos pero aquí vive aquí al lado nuestra ¿no? no en este no aquí abajo ¿no? oca vive aquí aquí a la derecha vale bueno ahora con mi abuelo que no lo había visto los días de lluvia significan menos trabajo en el campo y más tiempo para divertirse pero ¿cuál es la idea de mi abuelo? soy demasiado viejo para como para seguir atendiendo los cultivos pero aún puedo ayudar y si hacemos crecer plantas para cosechar sus semillas incluso podríamos hacer crecer pimpollos para tener árboles así siempre tendrás algo que plantar el clan necesita más propiedad cualquier cosecha higro cree que puede ayudarnos a conseguir más semillas vale no hace falta más prosperidad una vez que consigamos más prosperidad se supone que crecerán los árboles ¿no? podemos hablar de esto más tarde ¿ok? y me he confundido no era aquí o por lo menos oca no está aquí está abajo un segundo le tengo que dar aquí ¿no? oca voy a ver en el mapa ah espérate el clan necesita más prosperidad vale vale que todavía no lo podemos conseguir tú todavía no lo podemos conseguir hasta que no tengamos 10.000 vale vale creía que iba a ser más fácil tú digo que fácil ¿no? poderlo conseguir todo así tan rápido pero no 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 va a ser tan fácil necesitamos prosperidad y para eso lo que necesitamos es Silex para conseguirme una hecha mejor y conseguir unas cositas comprar y vender así que vamos a pescar un poquito que esto es lo que más dinero supongo que nos van a dar porque ya que tenemos el ahumador y el secado y el secado este de carne y de pescado pues supongo que que será lo que más dinero nos dé yo espero que cuando esté lo de la pesca este ya lo hemos cogido ¿no? sí supongo que que nos den bastante dinero la verdad vale lo pillamos el minijuego rapidito y ahora iremos y conseguiremos un poquito más de Silex y a ver si podemos seguir avanzando en en lo otro además hacía falta un pez para el tema para el tema de la cueva creo yo porque había simbolitos de peces ¿vale? de peces y de medusas así que nos llevamos esto después si tenemos energía y volvemos a pescar ¿vale? lo siento que diga mucho vale pero no sé estoy muy motivado no sé me está gustando muchísimo el juego decidme a vosotros si os está molando si eso si os lo vais a pillar si no yo la verdad es que por lo que estoy viendo es un juegazo de mucho cuidado ¿eh? vale esto está recogido recogemos más cositas no sé si llevarme todo esto me va me va a ayudar o me va a perjudicar yo solo con coger el Silex y la roca tengo más que suficiente la verdad ahora mismo los animales los vamos a dejar porque como no tenemos casa propia lo podemos dejar aquí tranquilamente y ya lo haremos en su momento ¿no? o lo hacemos ya este es nuestro sí este es el que nos podemos invitar era el otro el que teníamos que mirar ¿no? este era no este no este tampoco nos falta un jabalí o solo teníamos uno no lo sé no sé si solo teníamos un jabalí ¿esta es nuestra? no el problema es que te tiras mirando a ver cuál es la tuya y cuál es no nos llevamos todo esto que todo esto lo podemos plantar este sí vamos a vamos a tocarle música ¿no? vamos a hacer una más y y y y esto que haya minijuegos para todo me gusta mucho minijuegos puzzle aparte tienes como tu cultivo no sé es un poco de todo me gusta me gusta mucho vale Kroll 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 tiene una idea una idea con Kroll le hemos hablado ¿verdad? sí es el que nos quiere construir una pequeña casa ¿no? supongo esa será nuestra pequeña casa y después nos dejará construir cosas para meterle a los animales ¿no? supongo no tengo ni idea no, no, no por aquí no cogemos este y nos vamos del tirón para allá encima la puerta se queda guardada abierta y todo ¿no? perfect pues sin más dilación vamos a coger Silex que no hace falta y vamos a intentar comprarlo bueno no, no no tenemos dinero claro ¿aquí dónde está la puerta? aquí ¿no? por ahí está la puerta ahora iremos a la otra zona vamos a romper esta mismo y a ver si nos deja pasar el tío este por aquí hay Silex y por ahí al fondo estaba el otro ¿no? ok aquí hay una puerta pues vamos a romper hasta hasta que se abra la puerta este no nos dice nada ¿no? un segundo inspeccionar vale peces he traído peces cerrar donito han estado evitándome evitando hay algo que huele mal y esto no podemos hacer nada ¿no? vale pues entonces sigo picando sin problemas ¿no? habrá que seguir por esta puerta no se podrá desbloquear todavía eso uno de Silex tú que mierda ¿no? oye nuestras habilidades no suben ni nada no tenemos habilidades lo voy a mirar ya por curiosidad personaje velocidad de crecimiento de planta más 10 vale pero no nos han dado más esto es para girarlo mejoras no tenemos nada más ¿no? no no tenemos nada esto se puede mejorar se supone ¿no? supongo que será el cubo ese ¿no? la mejora ok se ha abierto la puerta ya venga tiramos por aquí a la E que es vale digo es para poner inventario en la E pero no hablar esta antorcha que tienes vendrá bien para las alas oscuras como esta ok voy a bajarme el volumen porque me lo escucho demasiado fuerte y a vosotros a lo mejor también ¿no? vamos a bajarla un poco hay una antorcha especial a mi derecha si la si la enciende podremos ver mejor a tu derecha hay una antorcha mejor ah pues si ah claro y así puedo ver yo también puedo picar ¿no? al mismo tiempo que veo está muy bien hecho el tutorial también pero espérate por aquí había otro bicho ¿no? estaba el otro bicho si no he visto mal ah no ya está se acabó el nivel ah y se pone automáticamente la antorcha no tengo que cambiar yo ¿eh? se me ha puesto la piedra para picar directamente mira hemos desbloqueado otro ascensor aquí así que guay y aquí pues no sé lo que vamos a tener que hacer pero bueno yo me voy a llevar todo el silex que es lo que me está importando ahora mismo y ya después vemos y ya mismo nos empezarán a dar mejoras ¿no? aquí va a hacer falta un hacha o un martillo no lo sé lo que va a ser pero bueno vamos a llevarnos todo el sile que podamos para no tener que volver a farmearlo y si hace falta un hacha o un martillo solo con coger la piedra y vender pescado mismo o cualquier cosilla pues lo tenemos yo voy a seguir picando por si se hubiese abriese algo pero no creo a ver ¿qué nos dice? nos arraigamos por ti zanahoria cebolla patatas sí vale pues yo tengo de todo yo otro puedo traer en un momentito bueno zanahoria incluso me pilla con cositas aquí encima ¿y este? este no me deja inspeccionarlo no sé si es un martillo o es un hacha eso supongo que será un martillo ¿no? el martillo romperá la piedra ¿no? porque no nos han dado pico en este en este en este juego nos vamos a bosque no hemos pescado no hemos podido conseguir lo que viene siendo el dinerete que me hacía falta pero bueno no pasa nada vamos a volver el pescado si eso lo ahumamos y ya está no pasa nada podemos vender alguna zanahoria también no hace falta tampoco y el pescado es que merece muchísimo más la pena ahumarlo te da el doble y tú no tienes que hacer nada lo pones ahí y se ahuma solo así que yo creo que pondremos el pescado ahora mi perra está ladrando no sé por qué la ha dado por discutir con el vecino y ya está y ella pues tan tranquila pues se pone a discutir ¿esto qué es? no sé nada ah tengo un inventario lleno muy bien contribuir ¿esto para qué sirve? los piñones puede hacer que un plato sea excepcional además no dan dos no nos merece la pena mucho ¿no? vamos a vender una seta de esta misma yo que sé por vender algo y coger el orégano este que también lo voy a vender ¿eh? que solo dan 12 da lástima vender un orégano por 12 ¿sabes? no te va a dar mucho más vale tenemos todo eso ahí ahora se ha callado la música de repente y pongo todo esto aquí no, no todo no todo no esto no esto no va aquí eso sí pero esto no vamos a dormir y listo hemos subido prosperidad del clan 6.644 contribuciones del clan 1.342 ¿vale? esto es lo que nos suma y eso es lo que tenemos ¿no? supongo total 257 ¿este es el que tenemos o el que nos suma aquí? es el que nos suma ahí vale interesante interesante pues lo vamos a dejar ¿vale? porque ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado esto? ¿estás seguro? la energía es demasiado fuerte como para negarlo ¿vamos a hacer una presa o qué? ¿es buena? ¿la energía? no sabía decirlo pero lo que sé es que es importante ir al otro lado vale es que quieren están construyendo el puente entonces lo averiguaremos hemos pasado de día directamente y estamos aquí hablamos dice que ahora puedes entender a los animales salvajes que son amistosos y les gustaría venir a estas tierras fértiles he visto a algunos animales refugiarse en cuevas algunos se construyen en sus propias casas como los pájaros en los árboles objetos requeridos vale necesitamos pues todo esto ¿vale? y le gustaría construir un hogar para nuestros amigos animales en la aldea ¿podemos hablar de esto más tarde? sí pues vale lo dejamos por aquí hace falta construir bueno hace falta pues ya sabéis tenemos un montón de cositas ¿vale? tenemos que conseguir ver ideas tenemos que conseguir esto de madera ha sentido la llamada de pacha desde el otro lado del río el clan está ayudando a construir un puente a través vale esto que hay que ver idea cualquier cosecha vale tenemos que llevar una cosecha encima pero nos falta de esto ¿no? o ya no y ver idea este sí que nos falta el otro no el otro sí que lo podemos tener ya este hace falta cuatro mil más bueno en el próximo vídeo seguiremos por aquí seguimos por el día 6 de verdad se me mola el juego a mí me está encantando lo recomiendo al cien por cien me está gustando muchísimo parece que tiene muchísimo contenido y lo dicho si dejáis vuestro like un comentario y todo eso y os suscribís por ahí abajo que es totalmente gratuito a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda a seguir os lo agradecería un montón nada más espero que os haya gustado y hasta la próxima chao 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 ¡Gracias!